Buenos días, mi nombre es el ingeniero Raúl Rodríguez, pertenecemos a Unicría, aquí está el doctor Omar Ágreda, representamos nuevamente al gremio de Unicría, somos productores y profesionales del agro para el fortalecimiento de la producción, el desarrollo y la tecnificación hacia los productores a través de asesorías, trabajo de campo, hacemos todo lo que se concierne a estas actividades, al mejoramiento genético, a la parte sanitaria, al levantamiento de registro, manejo de las unidades como tal en temas silvopastoril, pastoril, sistemas de rotaciones, en fin, trabajamos con todo lo que tiene que ver en el sentido de la producción pecuaria. Bueno, actualmente vamos a la Feria Nacional del Búfalo en Caracas, del 29 de este mes hasta el 2 del siguiente abril, se denomina la toma, el búfalo toma Caracas, es la primera vez que se hace una feria de esta magnitud, va a ser en La Carlota, están todos invitados, productores, público en general, esta feria, como les comentaba, va a ser dirigida tanto como a los productores, pero hoy, esta vez se va a tomar como primicia al consumidor, a este público que desconoce del búfalo, de la actividad pecuaria con el búfalo, la carne, la leche, sus subproductos, los beneficios que tiene en la carne como mayor cantidad de proteínas, minerales, menos calorías, es una carne muy sana, que se utiliza mucho en la parte de la gente como deportista, se encuentran las carnicerías y el público lo desconoce, la gente llega a una carnicería, a un frigorífico, pide carne y no saben si le están dando de búfalo o de vacuno y consumen sin darse cuenta, la idea es que la gente conozca, pueda entender sobre esta carne y también sobre la leche y sus subproductos, la leche también es muy enriquecida con su, la parte de minerales, proteínas, grasa, es una leche más rendidora que la del vacuno, tiene más sólidos totales y también posee una característica muy importante, que es, tiene el gen A2A2, que es, esto sirve para las personas intolerantes a la lactosa, la gente alérgica a la lactosa, bueno la leche del búfalo es como la leche de cabra, pueden consumirla, estas personas que padecen de este tipo de problemas, bueno es magnífica, para, en tema cultural, la mozarella, este, inicialmente o la propia mozarella que nace en Italia, pero a través del búfalo, de las búfalas mediterráneas, la raza mediterránea, bueno ahí parte la verdadera mozarella y bueno a veces la consumimos y hay mozarelas que dicen de vacuno, de vaca, pero la verdadera mozarella, la exquisita es de búfalo, entonces la idea es que conozcamos, que se eduque a la gente, que puedan percibir, probar, entender, también la feria tiene su connotación hacia los productores con el mejoramiento genético, exhibición de los animales, va a haber juzgamiento, va a haber el tema de raza, bueno una serie de actividades muy completas y son varios días, hay bastante oportunidad para llegar, los invitamos, estamos muy contentos con esto y bueno no, el futuro es negro, pero por el búfalo, no. Quería preguntarle también, bueno, vamos a preguntarle acá al doctor, van a participar diferentes productores de toda Venezuela. Sí, sí, toda Venezuela va a estar presente allá, como el Tachir, el Zulia, hasta Monaca, nosotros no vamos a participar con animales, pero la presencia y los conocimientos que tenemos vamos a impartirlos allá, compartirlos con los otros productores, que van a ser actos de presencia allá. Sí, como dice Raúl, pues la cuestión es darle a entender lo que es la calidad del producto búfalo como tal, pues la carne y la leche de búfalo, búfalo que son excelentes, la carne es una carne que cuando se está cociendo no se deshidrata, tal como la carne del vacuno, una carne más bucosa, bueno, y muchas cualidades positivas tiene esta especie. ¿Quién está organizando esta feria a nivel nacional? Bueno, está con cría búfalos, principalmente, es lo que nos representa a nivel nacional e internacional cría búfalos de Venezuela, y lo apoyan distintas organizaciones, también de bufalera a nivel nacional, está Bufasur, está Probúfala, nosotros aquí desde el Delta Unicría, como decía Omar, no vamos a poder llevar unos animales por el tema de logística, es algo de mucha organización y recursos, que bueno, lamentablemente estamos un poco escasos, pero vamos a estar allá, ya venimos también participando en distintos eventos que se vienen realizando a nivel nacional, recién también estuvimos en Santa Bárbara del Zulia, en un curso de técnicas de mejoramiento en la parte reproductiva, tecnologías aplicadas a la parte reproductiva en búfalas para el mejoramiento genético. Es importante también formarnos, seguir actualizarnos, y bueno, avanzar en todos los temas que tienen que ver con esta actividad y sobre todo con los búfalos. Mira, es impresionante lo que ya se habla, van a ir alrededor de 400 animales ejemplares, de distintas categorías, bastantes animales. Se espera, va a haber también visita de representantes internacionales, de la representación de azobúfalos en México, Colombia, la doctora Claudia Roldán de Colombia, tenemos a Medbook, que es en México, tenemos a la gente también de Paraguay, Argentina, bueno, un sinfín de importantes asociaciones a nivel internacional que apoyan de Italia, vienen jugadores técnicos especializados de Italia, también en la parte de razas, en las razas de Mediterráneo. Aquí estamos ahorita, nos hemos formado también como técnicos en el programa de registro de árboles genealógicos, el PRCG, porque era búfalo aquí en Venezuela, y también ya estamos formándonos en la parte de juzgamiento para jueces, y bueno, estamos trabajando, a pesar que estamos lejos de todas estas actividades por nuestro sitio geográfico, pero no dejamos, no nos quedamos atrás, tenemos que seguir avanzando, apostamos al desarrollo, a la tecnificación, al mejoramiento, porque desde ahí es que viene mayor producción, si los productores se organizan, se tecnifican, buscan las asesorías, van a salir adelante con su producción, y eso va a traer prosperidad y desarrollo a nuestro país, a nuestro estado, y eso es lo que se quiere, producción, para poder seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!